¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Asuka, estamos en Paranoias Gamer y Niantic ha anunciado hace nada unos minutos la rotación que va a tener lugar para las bestias legendarias de Yoto. Y por tanto, por eliminatoria, pues también sabemos cómo va a ser la tercera y última rotación. Así que paso a informaros. En este caso han girado como las agujas del reloj. Es decir, Suicune ha pasado a Europa, Entei ha pasado a América y Raikou ha pasado a Asia. Y ahora vamos a hacer un breve recordatorio de todo, aunque aviso que tanto las entradas en la web del Team Evolution como mis vídeos que explico todos los counters y explico todo 100%, está todo aquí abajo en la descripción. Incluida la tabla de Ape, que aquí se va a ver muy pequeña, ya os lo aviso, lo tendréis aquí en la descripción para poder verla mucho mejor. Empezaríamos por Suicune, que es el Pokémon que tenemos aquí en Europa este mes, tipo agua, debilidad, planta, eléctrico, puede alcanzar los 2823 puntos de combate máximos y su mejor combo sería de ataque rápido paranormal y de ataque de carga hidrobomba. Además de eso, bueno, los counter, quizás a pesar de que es el Pokémon que menos puntos de combate alcanza, los counter o mejores contrincantes, aquí tienen alguna pega. Y es que, bueno, en este caso hemos elegido a Zapdos, Dragonite, por sus daños por segundo, Esegutor, Venasaur y Yolteon, planta y eléctrico. Como digo Dragonite porque hace muchísimo daño por segundo. Evidentemente no son los típicos counter de Raidon, Tiranitar, etcétera, que los tenemos muy elevados, quizás sean Pokémon que tenemos un poquito en el olvido, pero estos serían los que más daño le harían a Suicune. Además, bueno, si os interesa, si os sale con 1613, si no me equivoco, puntos de combate, os ha salido perfecto, al 100% de ahí. Como digo, por aquí dejo la tablita en la descripción para que podáis verla al 100%, además creo que la tengo anclada en mi Twitter. Y ahora pasaríamos a Entei, que mi Entei, que me ha encantado tenerlo aquí en Europa este mes, se ha ido a América. Entei ya sabéis que es tipo fuego, debilidades, roca, tierra y agua. Y puede alcanzar 3412 puntos de combate, es la bestia legendaria de Ayoto que más puntos alcanza. Y los mejores ataques con los que os puede salir serían giro fuego de rápido y sofoco de carga. Mejores counter, pues Tiranitar, Aromastar, Golen, Dragonite, Vaporeon y Raidon. Si os sale con 1930 de puntos de combate al capturarlo, es que os ha salido 100% y así que muchísima suerte para poder capturarlo. Como digo, tenéis la tabla y todo 100% explicado aquí en la descripción. Y ahora pasaríamos a Raikou. Raikou se nos ha ido a Asia, ya sabéis que es tipo eléctrico, su debilidad es tierra, puede alcanzar 3343 puntos de combate y sus mejores ataques serían de rápido impact trueno y de carga voltio cruel. Counter, Raidon, Golen, Donfan y Dragonite. Y si os sale con 1913 puntos de combate, es que os ha salido al 100% de AIP. Bueno, pues esto sería todo. Además, bueno, para la última rotación que tendría lugar el día 31 de octubre, pues a Europa llegaría Raikou, que es el que falta. A América llegaría Suicun y a Asia, perdón, llegaría Entei. Así que nada, a esperar, muchísima, muchísima suerte con las capturas, tenéis un mes, así que no os preocupéis. Y recordad que mañana por la mañana, es decir, en unas 12 horas desde que cuelgue este vídeo, más o menos, estaré haciendo directo para los pases exclusivos que tenemos aquí en España. Así que nada, igualmente para quien no lo pueda ver por tema de horarios y tal, que es bastante malo, lo resubiré al canal para que lo veáis después. Y chicos, hasta aquí, espero que esto os pueda servir y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Paranoias Gamer. ¡Un saludo!